Es interés de la Dirección de Operaciones de Navegación Aérea y la Unidad de Gestión de Afuencias de Tránsito Aéreo y Capacidad de Colombia apoyar a los aeropuertos a nivel nacional en la gestión de sus operaciones a nivel táctico el día de la operación, desde la planificación estratégica de sus itinerarios y la operación táctica con la gestión de los vuelos a través de herramientas de información de las cuales dispone el Servicio de Gestión de Afuencias de Tránsito Aéreo y Capacidad. En Aerocivil contamos con un talento humano de excelencia para fortalecer el apoyo en la prestación de los servicios para los usuarios y los viajeros.